¡Tranquila, tranquila! No se mueva. Tiene una vía en el brazo. ¿Qué me pasó? Ya se encuentra bien. ¡Ah! Mi cabeza. Doctor Artyom, ¿está disponible? Sí. La paciente despertó. Perfecto. Prepare los sedantes y analgésicos. De acuerdo. ¿Ya despertó? Me da gusto. Yo soy su médico. El doctor Artyom. Permítame. ¿Cómo se siente ahora, señora Lisa? Podría decirme qué pasó. Debido al agotamiento físico y nervioso, usted se desmayó. Al caer, se golpeó la cabeza. Tuvo una conmoción cerebral leve. Su ama de llaves llamó a una ambulancia. ¿Y Vlad? Mi esposo. No sé mucho acerca de su esposo. No puede ser. Señora Lisa, no puede levantarse. Necesita calmarse, descansar. De lo contrario, podría perder al bebé. El primer tercio es riesgoso. Gané. Bien, te pago después. Otra vez. ¿Tú qué miras? ¿Quieres jugar? Sí, creo que sí. Juguemos una partida. ¿Tienes dinero? Puedo conseguirlo. Pero explícame bien las reglas. Ay, mi Bogdán, mi niño, mi pequeño. No pude hacer nada por ti. No me digas que estás empacando. Solo guardo cosas en el cobertizo. Pensé que habías olvidado tu situación y que fugarías con tus cosas. ¿Y a dónde iría? Soy inocente. Bueno, el examen mostró otra cosa. ¿A qué te suena daño intencional a la salud? Además de la apropiación de fondos ajenos. María aún no decide si te denuncia o no te denuncia. Pero ya sabes, aunque no lo haga, yo puedo hacer todo lo posible para que te encarcelen por un buen tiempo. Lo entiendo bien. Dios es mi testigo. Kalina, dime cómo fueron las cosas. Fue idea de la Brenti. Fueron su envidia y su codicia. Él decía que el dinero no sería bueno en mano de los Rudich por su juventud. Y Bogdán lo escuchó. ¿Qué haces? ¿Cómo se te ocurrió hacer algo así, eh? Tú lo dijiste. Tú dijiste que el dinero no es bueno con los Rudich jóvenes. Bebe esto. Bébelo todo. No quiero. No me gusta. No voy a tomar. Bébelo todo, idiota. Ahora. Es pecado, la Brenti. Devuélvelo. Escóndelo bien. ¿Y si alguien se entera? Nadie lo va a notar y tú no vas a decir nada. Cubre la moto. Que no se vea. Dile a todos que Bogdán se fue a las montañas luego del funeral. Entonces, cuando ocurrieron los asesinatos, la Brenti mantuvo a Bogdán oculto. Y tú te quedaste aquí con María, ¿cierto? La estaba curando. Ella quería acabar con su vida. No me digas que la curabas con tu brebaje. ¿Qué es lo que le decías sobre Vlad? Fue idea de la Brenti. Le gustaba mucho tomar el dinero que enviaba Vlad. Como te dije, la codicia lo arruinó. Por favor, firme aquí. Encontró un buen benefactor en la ciudad, ¿eh? Ningún benefactor. Le vendo piel de oveja a una tienda. Y la pensión aumentó un poco. Vaya, es un hombre de negocios ahora, señor La Brenti. ¿Qué pasará si Galina se entera? No quiero imaginármelo. No lo sabrá. A menos que alguien esté hablando por ahí. Y yo no quiero eso. Es de mi hijo, Estepán. ¿Dónde estaba? En los restos de tu casa. Mi niño hermoso. ¿Qué clase de demonio haría esto? Semejante atrocidad. La Brenti lo atraparán, ¿verdad? Lo encontrarán y lo castigarán. No es así. Bebe. Bebe tu té. Lo encontrarán. ¿Sabes? La policía investiga a Vlad. Dicen que fue por dinero. ¿Y la turista? Bueno, Bogdán desapareció. La Brenti lo buscó en las montañas varios días. Lo encontró en un pueblo cercano. Fue entonces cuando oímos hablar de la turista. ¿Y Miroslava? ¿Por qué ella? No lo sé. Bogdán se mantuvo tranquilo por un tiempo. Él quería ir a la feria. Yo convencí a la Brenti. Le dije que me sentía mal. Y le propuse que Bogdán vaya en mi lugar para que vendiera las pieles. Y entonces dejó que él fuera. Yo soy Bogdán. Un pariente de Vlad. Yo soy Lisa. Toma, llévate el mío. No, no, no. No podría aceptarlo. No, tómalo. Tú misma dijiste que ahora somos como hermanas. Gracias. Después de la feria, seguro labio. Con la chaqueta de Lisa. Debo saber algo más. ¿Y las cosas de los Rudish? ¿Ya las vendieron? No sé nada. Yo sé. Lo escondimos todo. Detrás de la estufa en el pasillo. Ya lo sabía. Espera. ¿Ahora qué? Me entregarás a la policía. Es mi castigo. La vida ya te castigó, Galina. Vivir con esa carga es peor que la presión misma. ¿Cómo se siente, señora? Mucho mejor. Mi esposo, Vlad Rudish, ¿no ha venido o sí? Bueno, es temprano para visitas aún. Tal vez venga después. Pero no se preocupe. Ya pronto irá a casa. Llamando a tío Román. ¿Y a ti por qué te encerraron? Jugué con fuego en una empresa. Y por supuesto que terminé quemándome. ¿Tu puesto era importante? Algo así. ¿Y en qué era? ¿Hoteles? Trenes, balnearios, tal vez. Algo más alto. ¿Qué tan alto? No me digas que juegos de niños ricos. Sí, casi. Gané. Me metí con la bolsa. Ya veo. Gracias, pero no fumo. Tómenlos. Bueno, muchas gracias. Sí, qué amable. Listo, acérquense. ¿Reconocen algo de esto? Es nuestro. Todo. Está bien. Tranquila. Bien, como ven, hay que anotar y registrar todo. Las joyas y además... Osili. Tengo una pregunta para ti. Yo... ¿Por qué traes personas aquí? Estamos en medio de una investigación. Guarda tu distancia, ¿sí? Sigue siendo un imbécil, ¿verdad? ¿Qué no oíste? Detrás de la línea. Vámonos, Piotr. Él no merece nuestra paciencia. Eso es todo. Todo está en contra de su esposo. Hay motivos, hay pruebas y también hay testimonios. ¿Cuántos años le darían? Hasta cinco años, si los daños son graves. Y son graves. ¿Y usted podría pensar en algo? No lo sé. A menos que el demandante retire la demanda o llegara a un acuerdo. Pero según mi información, el otro lado está muy decidido. Me temo que no se pueda llegar a un acuerdo con ellos. No! 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 No. 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 ¡Alto, alto, alto! ¡Alto! Oiga, ¿usted? ¿A dónde va? ¡Retire su auto! ¡No puede dejarlo ahí! Tío Roman, seguramente tienes opciones para resolver este molesto problema. ¡Qué gracioso! ¿Opciones, dices? Las hay, varias. Pero hay una opción que no creo que te guste demasiado. Te escucho. Si me cedes toda tu parte, retiraré la demanda. Con eso me conformo. Dime, ¿dónde aprendiste a jugar así? Es matemática. Es pura ciencia. Entiendo. Rudich, afuera. De cara a la pared. Vamos, lárgate. Centro de internamiento número dos. Hola. 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 Ya pagué tu fianza. Era bastante. Hasta que llegue el juicio, puedes quedarte en casa y después veremos. Depende de muchas cosas. Te diré todo. Sí, Vlad, dime. ¿Cómo se pudo filtrar nuestra información a la competencia? ¿Cómo decírtelo? El resentimiento fue mi enemigo. Después de lo del bosque, todo lo demás parecía carecer de sentido alguno. Solo dejó de importarme. No me di cuenta hasta que ya no pude moverme. Me cuestioné todas las cosas que hice. La verdad es que Alexander me llamó, el CEO de Invex Technology, nuestra competencia. Me propuso que nos viéramos. Espera. ¿Entonces no fue idea tuya? Alexander planeó esto. Llegamos a un acuerdo por ambas partes. Y así pude registrar la empresa en Chipre. ¿Fue Alexander el que lo propuso? Ah, creo que sí. Pero yo también. Uh, pero qué tonto eres, Vlad. Chipre filtra beneficiarios a petición de nuestras autoridades fiscales. Yo no lo pensé y... Y lo arruinaste todo. Ahí tienes. De esa manera fue como descubrieron tu jugada. Ni modo. Sí. Qué desastre. Esto no es... peor de lo que nos pasó en las montañas. Eres increíble. ¿Cómo no lo había notado antes? Espera, repasemos todo de nuevo. Alexander te llamó después de que mi tío Román te quitara el bono, ¿verdad? Sí. Y me hizo quedar en ridículo enfrente de todos. Eso me enojó mucho. Y se aprovecharon de tus emociones. Ese fue su juego. El juego de... Del tío Román. Y Alexander. Al menos me hubiera dado un precio simbólico por mis acciones, pero no. Las quiere gratis. ¿Y si le dices a tu tío Román que... tus acciones están empeñadas? Y que solo transferirás el derecho de compra. El valor de las acciones... está bajo ahora. Dices que yo... acaso... Exacto, y... Adelante, el señor en la iglesia espera. Ah, la estaba esperando. ¿Cómo está? Señora Lisa, adelante. Gracias. Me da mucho gusto verla. Disculpe, ¿le gustaría algo de beber? Té, café, jugo, agua, tal vez. O algo más fuerte. Lo que me gustaría ahora es una oferta interesante, señor Oleg. ¿Sí lo entiende? Es usted digna hija de Nicolai. Su verdadera descendiente. Es una pena que... me haya tenido que ir a la competencia. Espero... que no por mucho. Bueno, la escucho. ¿Qué es lo que me ofrecerá para volver? No, 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 no. ¡Cómo está comenta! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Tus acciones ya no cubren los daños y seguro habrá que pagar algo adicional por eso. No, no estoy dispuesto a correr ese riesgo. Lo entiendo muy bien. Pero no tengo otra cosa. Solo tengo algo de dinero en las cuentas, los autos y mi casa. Podría vender eso. Lo siento, pero... Creo que la mejor opción es que vendas tus bienes, lo más pronto. Los inversores no entenderán, a menos que se les indemnice por los daños. Tengo la galería. Puedes quedarte con la galería. Tienes que vivir de algo, ¿no? ¿Sabes que nunca me acostumbré a esta casa? No son solo paredes, sino las personas. Esto era de mi padre y él ya no está. Pero también es tu casa. Él la hizo para ustedes. No sé. Siempre fue extraño que solo los dos viviéramos en una casa tan grande. ¿Sabes? Suelo pensar en nuestro antiguo apartamento. Yo era pequeña en ese entonces. Y mi mamá aún vivía. Era un lugar que se sentía muy cálido. Acogedor. Aquí nunca iba a ser así. Ella nos salvó a todos. A ti y a mí. Y a nuestro bebé. Ahora están juntos. Con papá. Y su hijo. Para siempre. Y su hija. ¿Hola? Disculpe, no le entiendo. ¿De qué habla? I don't understand. No entiendo. No, no le entiendo. Por favor, no nos llame más. ¿Quién era, hija? ¿Por qué te levantas? ¿Quieres que llame a una ambulancia? No, no quiero. ¿Pero quién era? Nadie. Son ellos a los que les debe Nikita. Nosotras les debemos, mamá. Llaman para cobrarnos. No, yo no he tomado nada de nadie. Ya lo sé, mamá. Yo tampoco he tomado nada. Liza, disculpa que me presente así. No se preocupe, señora. Buenas tardes. Aquí tienen la carta. Vuelvo enseguida. No puedo creer que Nikita ya no esté. Tú estuviste ahí, con él. Por aquí, por favor. Él fue a salvarlos. Sí. No salvó. Si no fuera por él, no estaría aquí sentada. Él era un buen amigo y un hombre maravilloso. En verdad, se lo digo, señora. Gracias, Liza. Él te quería mucho. Lo sé. Y yo a él. Liza, yo tengo que pedirte algo, aunque es más una pregunta. Quiero vender nuestro apartamento. Es urgente, ¿entiendes? Ah, sí, pero yo... Tal vez tú conoces a alguien o tú misma podrías comprarlo. Sé que tu familia tiene recursos suficientes. ¿Cuál es la urgencia? Cuando Nikita estaba en el extranjero, él tomó dinero de algunas personas. Lo descubrieron y pensamos que fue por eso que regresó inesperadamente a casa. Andaba muy nervioso. Intentó buscar trabajo. Pidió préstamos. Y ahora que él no está... Nos buscan a nosotras, nos están amenazando. Honestamente, no sé qué hacer. Entiendo. Bueno, deberíamos ir a denunciarlos a la policía. Pero así sabrán que Nikita tomó el dinero. Sí, pero usted no fue. ¿O acaso lo sabía? Bueno, no. La policía... ¿Y qué les voy a decir? Aunque olvide la policía. ¿Recuerda a Prohor, el joven de la escuela? Prohor, Prohor, Prohor. Sí, sí me acuerdo de él. Pues él y su padre trabajan juntos en el ministerio. Por supuesto que todos estábamos preocupados. Casi nos unimos a la búsqueda cuando nos dijeron que ya los habían encontrado. No puedo creer que él... Sí, si no fuera por él, yo no estaría aquí contigo. Prohor, en memoria de Nikita, ¿Podrías ayudar a su madre y abuela? Sí, cómo no. ¿Cuánto necesitan? No, no, no. No se trata de dinero. Es otra cosa. Te lo diré. Nikita tomó dinero de unos bandidos en el extranjero. Supongo que una suma bastante grande. Y obviamente no lo devolvió. Luego regresó y se enteraron de que estaba aquí. Lo llamaban mucho. La deuda aumentó, pero en resumen, ahora están amenazando a su madre. Ella está a punto de vender su apartamento. Me lo dijo ahora. Quería saber si tú podrías encargarte de eso. Lisa, lo resolveremos. Por favor, no lo dudes. ¿Qué pasa, negrito? ¿Crees que vendrá alguien, ah? María, hola. Tienes visita. ¿Quién es? Adelante. Yo saldré un momento. Anda, no le haré nada. Hola, María. Hola, Galina. He venido a darte las gracias por no haberme denunciado. No dejaste que vaya a prisión. ¿Qué querías? Tú y yo somos como hermanas. Primas. Ahora lo entiendo. Debes estar enojada. Perdóname si... Yo sé que ellos te han dicho que te estuve drogando. No les creas. Era medicina para tu enfermedad mental. Hace una semana los médicos me curaron de ese mal. Y tú por cuántos años envenenaste mi alma. ¿A quién debo creerle? Créeme a mí. No fue por rencor ni nada en tu contra. ¿A qué has venido? Si ya todo quedó atrás. ¿Qué quieres ahora? Lo que quiero es irme. Para siempre. Todo esto es muy difícil. Ya casi nadie me habla. Me evitan en las calles. Me llaman bruja. Y a muchos de ellos los ayudé. Descuida. Dales tiempo y tal vez lo olviden. ¿Me has perdonado? Te lo pido. Perdóname. Dios ya me castigó suficiente. Mi esposo ya se fue. Y mi hijo también. Lo enterraron detrás del cementerio como un animal. Dios castiga y también perdona. No hay rencor. Por mi parte, también he pecado haciéndole daño a mi hijo. Bueno, Galina. Que tengas buen viaje. Entonces, será lo que Dios quiera. Adiós, María. Muchas gracias por todo. Gracias por ver el video. ¿Es costosa? No. No tanto. Pero es hermosa. No, 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 no. Espere. Me quedaré con esa. Buen día. Buenos días. Le llegó esto del Departamento de Justicia. Dime, ¿tenemos champaña? Sí. A la oficina. De acuerdo. Lo firmó todo. Compraremos esas acciones por unos centavos y luego anunciamos la fusión de las empresas. El crecimiento reactivo de la capitalización es nuestro aliado. Me encantan los finales felices. Con cuidado. Todo fue rápido. Sí, pensé que tardaría todo un día. Ajá. Ajá. Bueno, pues, felicidades. Eres libre. Sí, pero ¿qué precio? Bueno. ¿Es hora? Es hora. Es hora. Hola, señor Oleg. ¿Está disponible ahora? Sí, sí, tal como acordamos. Ajá. Ya quiero ver el segundo acto de esta obra. Se ve tan interesante. Yo también. Señor Román, el director financiero. Dile que pase. Señor Román, ¿ya está al tanto? ¿De qué cosa? Bueno. Varios clientes importantes han anunciado su regreso a nuestra empresa. Entre ellos se encuentra el señor Oleg. Recuerdo que estaba muy preocupado cuando se fue. Pero ya está de vuelta. Nuestras acciones están subiendo. El mercado ya ha reaccionado y... ¡Basta, basta! ¡Basta! Aquí está su champaña. ¡Vete! ¡Fuera de aquí! Top Invest. El valor de las acciones sube. ¿Qué está pasando? Con que solo serían unos centavos por las acciones. Bueno... No tengo los suficientes centavos. ¿Y tú? Aquí tienes. Gracias. ¿No te molesta lo de la empresa? Tu padre puso su vida entera en ella. ¿Sabes? La empresa veía cosas que no se pueden tocar. Eran números, solo cifras. ¿Sabes que nunca me gustó esa materia? Pero papá... Román... Tú... Siempre estaban rodeados de números. ¿Qué es lo que haremos ahora? ¿A dónde iremos? Algún lugar. ¿A dónde? A las montañas. A las cumbres de cristal. Es un cuento. Las montañas deberían traerte un mal recuerdo con todo lo que pasó. No. No quiero pensar así. Ahí está la familia. Es nuestro hogar. Eres increíble. Vamos, tenemos que avanzar. Hola. Chicos. Bienvenidos. ¿Cómo estás, hija? Hijo. Se quedarán mucho tiempo. ¿Cómo estás, señora? Bastante, mamá. Para siempre. Vengan, vamos adentro. Con cuidado. Hay mucha nieve. Espacio. Permíteme. Pasen. Pasen, por favor. Te serviré un poco más, ¿y hija? No. No, 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 no. Mamá, ya siéntate. Bueno, bueno. Me sentaré. ¿Ya vieron la obra? O aún no. Pronto levantarán las paredes. Se ve grande y hermoso, ¿verdad? Sí. Todos viviremos ahí. Deben ir a verla. ¿Sí? Sí. ¿Quisieran que les sirva algo más? No, mamá. Muchas gracias. Estuvo delicioso, gracias. Me alegra. Iremos a dar un paseo. Sí. Muy bien. Tengan cuidado, ¿sí? Sí, no se preocupe. Hablemos de la galería que le pertenece a la señora Lisa Rudy. Aquí se llevan a cabo los eventos más destacados relacionados con el arte contemporáneo. En una subasta individual se vendieron varias pinturas de la galería Crystal Mountains. El costo de una de ellas alcanzó los 300 mil dólares. Hay una gran esperanza de que este tipo de eventos reaviven el mercado de arte de nuestro país, que ha decaído en los últimos años. Creo que fue una gran idea haber empeñado mis acciones. Y que el señor Oleg haya aceptado seguir el juego. Ah, sí. Eso le gusta. Ajá. Debiste ver sus ojos cuando le dije sobre el plan. Aunque fue arriesgado. Ah, sí. Pero imagínate, de pronto una chica te contacta y te dice lo siguiente. Oye, ¿no quisieras aceptar mis acciones empeñadas de Top Invest? Y después, cuando te lo pida, vuelves como cliente de Top Invest y traes a tus amigos. Y cuando las acciones suban, vendes. ¿Cómo reaccionarías? Bueno, si esa chica eres su, no me habría negado. Hablo en serio. ¿Cuánto te pidió? Ah, 30%. Pero igual nos quedó más que antes de que te unieras a la estafa. ¿Y nuestro bebé? Está bien. Me hice un ultrasonido. ¿Por qué no me dijiste? ¿Será varón? No te diré. De acuerdo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Algún tipo de ritual o hechizo? ¿Para qué? Para ver las cumbres de cristal. Nuestro futuro. Solo tenemos que observar. Ah, lo estoy haciendo. Ya lo veo. ¿Dónde? Justo delante de nosotros. Ah, solo veo montañas. Montañas. Construiremos una estación de esquí. Es buena idea. A papá le gustaba. Y creo que a sus nietos les gustará. ¿Nietos? ¿Qué te parece Stepán y Mapei?